Música Bueno pues aquí estamos nuevamente en un capítulo más de estos videos de Poder PDA En esta ocasión estamos aquí desde el evento de Qualcomm que se llevó a cabo en la ciudad de San Diego Y estamos viendo este dispositivo presentado de manera sorpresiva que es el Qualcomm Talk Este smartwatch que viene un día después de que se presentara el smartwatch de Samsung Es algo diferente, tiene para empezar algo que me llamó la atención, una pantalla llamada Mirasol Que permite su correcta visualización estando incluso a plena luz del sol Algo que no pasa con algunos de los nuevos smartwatches Su pantalla es de 1.5 pulgadas, es realmente ligero La conexión es vía bluetooth Ustedes no lo pueden ver pero yo ahorita que lo estoy sintiendo Estoy viendo que es un plástico, que si bien es de plástico No es un plástico que se sienta barato por así decirlo Va a salir en color negro y color blanco Va a salir antes de que termine el año Y su precio estimado está entre 300 y 350 dólares Tiene una pantalla capacitiva Sincroniza como ya pudieron ver ustedes vía bluetooth Va a ser sincronizable obviamente con android Y también si algún desarrollador así lo desea con ios También podría dar hasta una semana de duración en su batería No quisieron especificar exactamente cuánto tiempo Lo que si dijeron que dura más de 4 a 5 días Lo cual es algo a tener en cuenta Tomando que casi todos los relojes al menos los que yo tengo Salvo el public que no tiene la pantalla táctil Todos los demás, el linewatch, el de Sony La pila dura muy poco En el caso del linewatch que es el que más utilizo Dura solamente como 8 o 9 horas Algo que tiene que ahorita vamos a ver Tiene un cargador inalámbrico Este cargador inalámbrico es algo que está muy padre Porque con solamente poner de manera cercana este cargador Carga el teléfono O sea por inducción sin siquiera conectarle nada Lo cual se agradece Y viene con dos audífonos que no estamos viendo acá Pero van en estos agujeros que ustedes ven Estos audífonos están separados uno del otro Y se pueden usar de manera conjunta o separada Esto es algo también que se agradece Porque si algo tenemos muchos de nosotros Es que no nos gusta utilizar dos audífonos Así podemos estar pendientes de lo que acontece alrededor Definitivamente la forma en la que responde Como ustedes habrán visto Es bastante rápido Claro, esto es en unas condiciones controladas Y pues sin ahondar mucho en el funcionamiento Pero pues es algo que según nos contaba el mismo CEO de Qualcomm Paul Jacobs Es un dispositivo que a él Quería tener algo que sin tener que sacar Su smartphone Pudiera ver qué es lo que está aconteciendo Cuando está sonando en una reunión Aquí lo estoy comparando con mi iWatch Y ustedes pueden ver Eso sí, es importante aclarar Que mi iWatch lo traigo yo con Con el brillo a lo más bajo posible Pero bueno Espero que les haya gustado Esto es algo que es muy breve Es un primer vistazo Nosotros estaremos definitivamente Trayéndoles más sobre este equipo pronto Así que estén pendientes Y no dejen de estar Viendo nuestros videos aquí En Poder PDA Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!